¿Qué es la historia de los personajes? No son lo que yo hago ni lo que hace cualquier otro actor, están al servicio de una historia y es la historia lo que importa, cuando un actor cree que su personaje es más importante que lo que está contando, está equivocado y al final el personaje no funciona, hay que hacerlos cercanos, creíbles, contar una historia con toda la emoción y la verdad de la que eres capaz, yo intento hacer mi trabajo, luego cuando los espectadores de pronto en su imaginario han crecido con estos personajes o los conoce o los reconoce, pues eso ya forma parte del espectador pero no tiene nada que ver conmigo. El premio Max, el premio dura lo que dura la gala de entrega, una vez que se ha terminado la gala de entrega del premio ya se ha acabado el premio, hay que seguir currando y al día siguiente tienes que trabajar y contento por el reconocimiento a la función, porque parte de ese premio es gracias al trabajo de mis compañeros, uno nunca trabaja solo, el 50% de tu trabajo te lo hace el compañero, el que tienes enfrente y tú haces el 50% del de tu compañero, con lo cual yo creo que es un premio para todos y bueno, bien, sobre todo la alegría que te dan los premios es la alegría que tiene la gente que está a tu alrededor y que te quiere, me acuerdo que llamé a mi madre cuando me dieron el premio, como lo televisaban pues la mujer estaba llorando, yo que sé, de emoción y eso, me escribió gente mensajes, gente que hacía mucho que no los veía y que me dio mucha alegría, y estábamos viendo la tele, no teníamos ni idea y te hemos visto, qué subidón, la gente se alegra mucho porque te den un premio y eso es lo guay, ¿no? De fanfa, pues fanfa es un militar fanfarrón muy pagado de sí mismo, que cree que lo puede comprar todo con dinero y él tiene mucho dinero, el amor, las personas, las voluntades, todos, y que busca el amor de una manera desesperada también, como el resto de personajes, pero de una forma equivocada, no busca dónde debe buscar. Lo bueno de este personaje es que desde el minuto uno, desde el primer momento que aparece, el espectador entiende que es un pobre desgraciado, si no sería un personaje insoportable y es el personaje más alejado de mí mismo que yo he hecho, yo siempre digo que no sé hacer la comedia si no es desde la verdad o desde la emoción del personaje o desde lo que realmente le pasa, normalmente los personajes en comedia sufren mucho y yo sufro desde el minuto uno, lo que pasa que este personaje es muy de composición, tiene una voz que no es la mía, tiene una forma de hablar, de moverse, de relacionarse con el resto de personajes que no es la mía y dentro de la función es un poco el clon, es un poco el payaso, si le pusiéramos una nariz roja sería totalmente reconocible. Entonces está muy alejado de la forma de trabajar que yo normalmente tengo siempre, pero es muy gratificante y me divierto mucho y me lo paso muy bien haciéndolo. Mi criado es Jordi Vidal, somos un tándem, siempre van juntos y es un poco el payaso listo y el payaso tonto, son un poco los dos clon de la función. Y sí, desde luego el deseo que mi personaje pone buscando el amor, el que me lo aclara, es mi criado, en el que yo nunca he reparado porque es un criado y al que yo desprecio completamente, como a todos los que están por debajo de mí y yo estoy arriba de la pirámide, pero en cuanto él viene un poquito a la tierra y se fija en lo que le dice su criado, el que tiene más cerca, se da cuenta de que la vida es otra cosa. ¿Cómo es el día a día? Pues currando, si es que esto es un trabajo, no tiene ninguna cosa esto de que la gente también cuando te hace este tipo de preguntas te espera que tú digas, no, es que yo tardo en salirme del personaje, yo no tardo ni un segundo, o sea, sales del personaje porque es tu trabajo y esto es un trabajo, no hay mayor misterio, lo único que hay que hacer es trabajar. Sí que es cierto que, pues yo que sé, que hoy estoy aquí en Zaragoza y mañana grabo por la mañana en la serie esta que estoy haciendo para Antena 3, Amar es para siempre, con lo cual sí que hay un momento en que tienes que compaginar dos o tres trabajos, incluso tres trabajos a la vez, pero ese es el mejor de los casos y ojalá siempre fuera así. Yo es que creo que profesionalmente no es bueno ponerse metas, yo nunca me las he puesto, la verdad es que siempre he dicho que no soy un actor vocacional, no soy de esas personas que a los cinco años hacía teatro en el colegio y era el gracioso de la clase o montaba escenitas en su casa delante de sus primos, no, yo empecé a hacer teatro porque había un grupo de amigos que se apuntaron a un taller y yo me apunté, me divirtió, cuando llegó un momento de decidir qué quiero hacer, no sabía que quería estudiar, pero esto me gustaba mucho y me apunté en la escuela de arte dramático y una cosa me ha ido llevando a la otra y quizá así uno no se lleva grandes batacazos, yo prefiero no tener grandes metas ir trabajando, disfrutando del trabajo que tengo e intentando contar historias y que cuenten conmigo para contar historias.